Grandes, mi Dios, os quiero como, es el mío y mío de coro. Grandes, mi Dios, a la vez sin cesar, para siempre es un gran caravar. Grandes, el índimo de gloria, grande y digno de adoración, Grandes, el ángelos, la voz, y así proclamar, Grandes, Dios, Grandes, Dios. Grandes, el índimo de gloria, grande y digno de adoración, Grande es el arte de los sabores, así no habrá mal. Grande es Dios. Grande es Dios. Dios es mi rey, es mi salvador, y me guían por su gran amor. Rigo por él, hasta que volverá, a mi casa él me llevará. Grande es el divino de gloria, grande es el divino de honor. Grande es el levanto vivo y canto su amor. Grande es Dios. Grande es Dios. Aleluya, 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 Aleluya.